Hola y bienvenidos a Receta Cubana. En esta ocasión les explico cómo hacer boniatillo seco, uno de los postres caseros cubanos más tradicionales. El boniatillo tiene muchas versiones que por supuesto les compartiré en otros vídeos porque hoy quiero mostrarles el paso a paso para hacer este dulce cubano que fue considerado incluso como uno de los postres más finos que se servía en la isla. Para hacerla necesitaremos una libra y media de boniato. Como en Cuba lo más común es hacerlo con boniato blanco será el que utilizaré hoy. El boniato es también conocido en algunos países como camote o batata dulce y es un tubérculo fácil de conseguir en la mayoría de los países. Una vez que lo lavemos bien pelamos el boniato y vamos a cortarlo en pequeños trozos para que sea más rápida la cocción. Ahora lo colocamos en una olla con agua solo hasta que lo cubra. Le agregamos además una cáscara de naranja y media rama de canela. Tapamos y dejamos cocinar hasta que se adlande bien. Este tiempo tomará unos 20 minutos aproximadamente. La cáscara de naranja y la canela va a aromatizar nuestro boniatillo. Si no tienes cáscara de naranja puedes usar también cáscara de limón. Le da un toque cítrico muy bueno aunque particularmente prefiero la de naranja. Cuando el boniato esté blando apagamos el fuego y lo retiramos del agua para reducirlo a puré cuando esté aún caliente para facilitar el proceso. Y mientras voy haciendo este paso te invito a suscribirte si es la primera vez que ves el canal y activa la campanita para recibir nuestras recetas al momento de publicarlas. Y también aprovecho para decirles que aquí abajo en la cajita de descripción les dejaremos un enlace donde pueden encontrar los mejores utensilios que he usado para hacer esta receta. Ahora les mostraré una forma muy práctica para agregar el ingrediente restante que será el azúcar. Para saber la cantidad de azúcar en Cuba medimos la cantidad de puré de boniato en tazas y esa misma cantidad será la que usaremos para el azúcar. O sea si usamos una taza de puré de boniato usaremos también una taza de azúcar. Aunque les cuento algo yo he utilizado sólo tres cuartos de esa cantidad y me ha gustado mucho el resultado. Para ser más exactos le he agregado 400 gramos de azúcar. Colocamos todo en una olla y la ponemos al fuego. Añado nuevamente la canela y la cáscara de naranja que había usado. Y cocinamos entonces a fuego medio bajo durante unos 20 o 25 minutos más. Hasta que se vea con facilidad el fondo de la olla y se note una consistencia bien espesa. Si quieren hacer más cantidad de boniato seco sólo tienen que duplicar o triplicar los ingredientes que he utilizado. Cuando tenga esta textura espesa que se ve con facilidad el fondo de la olla entonces lo retiramos del fuego. Y ahora lo que haremos será servirlo en porciones individuales. Para ello colocamos azúcar gras o azúcar impalpable en un plato y sobre este vamos a ir colocando las porciones de boniato. Luego volvemos a espolvorearle azúcar impalpable y dejamos enfriar. Mientras se enfría se va poniendo más seco. Y este es el proceso para hacer la receta de boniatillo. Una de las más tradicionales de Cuba. Como vieron es un postre casero muy económico y fácil de hacer. Además de delicioso. Ahora los invito a prepararlo y a contarme cómo les ha quedado a través de los comentarios. Si lo hacen no olviden etiquetarme en Instagram como receta cubana y enseguida veré sus publicaciones. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer boniatillo cubano. No olvides suscribirte es totalmente gratis. Y por aquí les dejo otro vídeo con una rica receta cubana.